La sexta edición del Wine Feds se realizará el 3, 4 y 5 de marzo en el Club Episodio. Habrá vinos de diferentes países como México, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Además, cócteles, espectáculos, catas, charlas y actividades culinarias. La entrada tiene un valor de $30 por persona e incluye una copa, una mimosa de bienvenida, acceso a los conciertos, juegos, zonas y mesas de picnic. Las entradas se pueden comprar en el sitio web www.nunucr.com slash winefest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!